Sorpresas que tiene la vida. Nos conocimos en el 76. Nos hemos visto en muchas situaciones, pero nunca la amad. Nunca. Nunca la amad. Y aquí estamos con Juanma Zaldúa, en un entorno en el que se puede decir que naciste aquí. Nací vivo y espero acabar aquí también. Yo soy un gran aficionado a la piragua. Entonces, salir de Mundaka, venir a Ízano, ir a Lanchove, hacer una paradita en Laga y volver luego a Mundaka después de la última en Laida, pues eso es un placer que difícilmente se puede explicar. Yo, como amigo Arguiñano, los partidos que jugaba la Real en San Mamés, íbamos a verlos. Y alguna vez he coincidido, ver que hacía la portería. Pocas veces, ya sabes que no he jugado en exceso. Y no he jugado en exceso porque tenía uno de tu tierra, el chopo que ese, la verdad es que, bueno, y luego también tengo que decir que me tuve una lesión. Y ahí es cuando inicié mi actividad en la cocina. Pasaste a la cocina. Exacto. Juanma, dime. ¿Aquí? ¿Qué paraje? ¿Con ese paraje? ¿Con ese islote? La isla de Ízaro. ¿Aquí? ¿Qué productos? Aquí hay un chiquilón que te mueres. Hay cabritas, salmonetes, se cogen lubinas doradas en algún momento, mojarras, centollos, bogavantes, nécoras. Y te digo, pero esto es lo que hay en el mar. Pero quien te va a decir de Ízaro algo también es Edorta, que este te puede contar la historia de lo que fue Ízaro en algún tiempo. Y yo te estoy contando lo que hay aquí en el agua. Edorta, veo que hay unos restos. Eso en un momento fue habitado, ¿no? Sí, eso fue un convento de frailes franciscanos entre más o menos el 1425 y 1319. Luego se trasladaron a Forba. En tu mente histórica, ¿tú estás viendo aquí ballenas? Sí, de hecho yo escribí un libro que se titula Voces de Ballena, que la primera parte se desarrolla precisamente aquí, porque las noticias de la caza de la ballena son muy antiguas. Y la prueba más evidente está en los escudos de armas de algunos de los pueblos. En concreto, el de Bermeo, aparece la ballena, es el sello de la cofradía de pescadores de Bermeo. Perraía también, todavía tiene unos lugares ahí, los cuales la gente vivía de la grasa de la ballena. De la ballena se aprovechaba absolutamente todo. Como el cerdo, como el cerdo. Absolutamente todo. Aquí de estos mares se habrán liberado un montón de batallas, ¿no? Unas cuantas, ¿no? Las más documentadas, digamos, que son las de las guerras carlistas. También hubo un ataque al convento de Ízaro en 1596, a primeros de septiembre. Parece que fueron los subonotes los que atacaron la isla y no Drake, como se suele decir. Antes me has hablado de las almejas. Sí. Y ahora que veo aquí, dime qué nos vas a preparar, porque de la teoría vamos a pasar un poco al placer práctico. Vamos a tomar unas cocochas con almejas de aquí de canala, que esto es un manjar que poca gente ha tenido en la posibilidad de probarlas. Vamos a hacer un maridaje entre un producto del mar y otro de canala. Exacto. Muy bien. El proceso de las cocochas es súper sencillo, lo conoce todo el mundo. Lo que vamos a hacer es, en principio, un aceite de ajo. Es algo tan simple como hacer este ajo. Es importante que el aceite no se nos queme. Vamos a retirar este aceite y lo que vamos a hacer es, preservamos estos ajos. Y con estos ajos lo que vamos a hacer después es un polvo de ajo. Deshidratas el ajo. Deshidratamos el ajo. Y luego lo trituras. Exacto. Luego lo trituras. Lo trituramos después. Es como si fuera un pan rallado. Exacto, es una tierra de ajo. Ponemos un poquitín de aceite del que ya teníamos preservado. Y añadimos las almejas de canala, la parte fundamental de este plato. Para hacer el pil pil de la cococha vamos a necesitar un poquito de aceite. La sal que va a necesitar va a ser mínima. Para que quede sabroso. Exacto, nada más. No está casi ni caliente la sartén, es fundamental. De ello, con un poquito de temperatura, nos va a ir soltando la gelatina que tiene la cococha. Vamos a añadirle un poquitín más de aceite. Un poquito. Y le vamos a añadir también un poquitín de caldo de las almejas para arrancar con esta emulsión que necesitamos. Poquito a poco, ¿vale? Ya cada vez está ligando más. Vamos a seguir añadiendo un poquito de aceite. Poco calor. Poco calor. De dos elementos, solamente dos elementos. Dos elementos. La salsa que menos ingredientes tiene, ¿sí? Las almejas preservadas las tenemos ya totalmente abiertas. Y lo único que vamos a hacer es fusionar un poco lo que es la almeja de canala. Y vamos a ver el último punto de temperatura. Bueno, pues el plato está prácticamente acabado. Lo que vamos a hacer es presentarlo, si os parece. El pirpil este lo que vamos a hacer es salsear tanto la cococha como la almeja. Ahora lo que vamos a hacer es las almejas las vamos a espolvorear con el polvo de ajo y podemos acabar con ese puntito picante que hay mucha gente que le entusiasma. Hemos finalizado el plato y este sería un poco el acabado. Este es un plato fantástico. A ver, Dorta, la mesa que pesa. Ven aquí, el rey de las historias. Parece que has vivido dos mil años oyéndote hablar. Mil novecientos. Mil novecientos. ¿Puedo comer más de una o no? Hombre, claro. Yo, desde luego, como dejes alguna, va a temblar la gazuela. Por vosotros.